Debate de control político, situación habitante de calle en Bogotá Concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez De la postura de las garces, suavemente, a veces allí, a veces allí ¿Se vive acá en el sector? Sí, por todo, así de lado a lado, por este mismo nombre Del cartuchín al amparo y del amparo al cartuchín ¿Y nunca le han ofrecido ayudas de parte de la alcaldía? Sí, claro Los bogotanos piden seguridad y atención a esta problemática Nosotros siempre vamos a ver aguas y nos toca pasar por el puente de allá Como se bajaron de aquí de la tienda hacia allá, eso es un peligro Uno no puede salir acá después de las 5 de la tarde Y en la noche, en el transcurso de la noche, por ahí a las 9, 10 de la noche Ya cogen por este lado y se acuestan ahí, no empiezan a tomar Anoche inclusive rompieron unos libros ahí de un local Entonces todos se meten ahí y la policía pues dice que no pueden hacer nada O sea, que ellos no están autorizados ni para llevarlo ni nada de eso Entonces ya nos da miedo, o sea, yo llego ya a la casa con el niño Y ya no salimos para nada Y ya no salimos para nada ¡Ya no salimos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.